La cacería está a la vuelta de la esquina, camaradas, y como ya saben ahorita andamos todos buscando puestos, revisando puestos viejos, instalando cámaras, porque ya no más falta menos de dos semanas, así que vamonos recio compas. Quivo compas, aquí estamos nuevamente, es otro día ya, ya van varios días que venimos a buscar puestos, a chequear los otros puestos del año pasado, pero esta vez tenemos un paquete que nos llegó de molche, yo les estaba recomendando estas cámaras por ya varios años, y por fin nos juntamos y ahora somos parte del Fuel Team de Motry, entonces me mandaron un paquete compas, y chequense nomás, la nueva Motry Edge 2, la Pro, es lo más nuevo en tecnología y en todo compas, les voy a estar platicando más y más sobre estas cámaras, pero nos mandaron este paquete, esto, nos mandaron también un panel solar compas, el panel solar, podemos conectarlo a la cámara para que tenga pilas, todo el año, no tengamos que estar viniendo a cambiar las pilas, y hablando de pilas o baterías, me mandaron esta batería recargable, entonces imagínense compas, esta batería recargable, el panel solar y la cámara, todas conectadas juntos, compas, tenemos para monitorear los venados todo el año, también me mandaron el Flex Mount 2, atornillas esto a un palo, a tu casa, a un 2x4, donde tú quieras, pero no propiedad pública compas, porque es ilegal, ojo con eso, pero esto te ayuda a que tú muevas la cámara al ángulo que tú quieras, algo chingón, chingón, vamos a estar usándolo, yo creo que en Carolina compas, déjale platico un poco de lo que tiene la cámara nueva Edge Pro 2, compas, fíjense nomás, tiene GPS en donde en la misma aplicación tú puedes dejar un punto en donde tienes la cámara, así para que sepa exactamente donde tienes tus cámaras todo el tiempo, tiene lo más, lo más, lo más chulada que para mí es el Live M, el Live M, tú puedes instalar la cámara y a veces uno la deja, te vas y resulta que la cámara quedó mirada por un lado, no, ahora con estas cámaras, las nuevas, las Edge Pro 2, tú puedes setear la cámara y en el mismo celular, ahí mismo hay un botón de la pachurra en la aplicación y tú puedes ver exactamente cómo está volteando la cámara en vivo compas, y tú la mueves ponde tú quieras y así te vas y la dejas al 100. Los videos ahora pueden ser de 5, 10, 15 o 20 segundos, que son los más largos que ha habido, 20 segundos un video compas, ¿cuándo has visto eso? Puedes pedir una foto on demand, como dicen ellos, en ese mismo rato, estás en tu casa, dices, ¿qué está pasando con mi cámara? Quiero chequear qué está pasando ahorita, le pachurra el botón y te mando una foto instantánea en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Eso es bueno para si tienes una cámara de esta de seguridad en tu casa. También tiene completamente como night vision, no glow, quiere decir que no hay flash, no hay una lucecita roja ni nada de eso, toma las fotos y videos en oscuridad compas, y 140 videos que es completamente HD, alta definición compas, así es que aquí tienen sus nuevas Edge Pro 2, 100% recomendadas como siempre compas, yo no les miento, les digo la neta. Mi compas, muchos me preguntaron que cómo es que, que, cómo es que seteas la cámara, pues miren, yo ya ahorita les estoy mostrando como la agregue a la aplicación, tienes que tener la aplicación primero, después yo recomiendo de que pongan 6 horas cada vez que te suban, el upload frequency que sea de 6 horas compas, así para que no se te descargue pronto, siempre ponen fotos y videos, y a mí me gusta poner 10 segundos de detección, que si se pasa un animal, a los 10 segundos que tome otro video si pasa otro, porque a veces, a veces van juntos y se te pasa, no lo alcanzas a grabar, activación completa, ahora lo que hacemos es prenderla, pachuramos conectar, y vamos a esperar a que se conecte la cámara, siempre hagan esto en su camioneta o en su casa, ¿por qué?, porque a veces llegas en el monte y no hay mucha señal, entonces mejor hacerlo, la primera vez que lo vas a activar, hay que hacerlo en la casa o en la camioneta donde llegue señal, ya te lo llevas al monte, ya tranquilamente los pachurras son, conectar y se va a conectar solo la compa, eso es lo bueno, se conecta cualquier antena que haya, no importa, si es AT&T, Verizon, la que sea, no necesitas tener tú ni un plan con ellos en el celular, esto trabaja directo, chequense ahí conecto compa, ya. Por ahí, no por acá, pero yo me acuerdo que pasamos por un zoncito. No. 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 ¡Gracias! Bienvenidos al territorio de los Big Bags. Aquí tengo una historia con un menudo muy grande. Vamos a ver si sigue aquí o es que rollo. Lleva para dos años que no lo veo. Así que va a estar grande. Mire, compa. Yo apunté porque es un cornadero viejo. Y chéquenle. Cuando un venado viene y retoca un cornadero es porque está grande el güey. Chéquense nomás. Y rascó aquí, como tiene rascado. Es la primera vez que rasca aquí. Nunca había rascado aquí en esta área. Siempre ya no seco. Primera vez que rasca aquí. Bien, compa. Estamos instalando la nueva... La nueva Pro. En el rascadero, compa. Ahí te lo voy a enseñar. Como es el Live View. Cuando ves en vivo. Chéquense nomás. Se la hace así, compa. Primero la prendes. La apachurras. Conectada. Esperas que se conecte. Te voy a la aplicación. Bueno, compa. Vamos a irnos a la aplicación. Está conectando aquí. Ahorita que conecte. Quiero mostrarles cómo es el en vivo. Para ver exactamente dónde está la cámara. Aquí está. Conecta el smartphone. Se le queda apachurrando tres segundos aquí. Tres segundos hasta que prenda la luz azul. Ya está prendiendo la luz azul. Entonces lo que vamos a hacer es... A través de Bluetooth del celular. Y la cámara se conectan. Una vez que conecten. Va a salir aquí el en vivo. Ahí está. Ya está empezando a conectar. Ahorita que conecte. Vamos a asomarnos. A ver si está la cámara. Ahí está. No estoy mintiendo, compa. En vivo. A través de segundos. Ya, compa. Kevin está enfrente de la cámara. Chéquense. ¿Cómo ve? Entonces. Ahorita. Mi carnal se va a poner por atrás del coronadero. Carnal, ponte atrás del coronadero. Para que ellos chequen. Aquí estamos atrás. Aquí estamos atrás del coronadero. Del rascadero. Directamente atrás. Miren. Aquí estamos ya. Estamos parados. Directamente atrás. Este es el palito de aquí. Del coronadero. Ahí estamos los dos. Ahí está el rascadero abajo. Yo creo que tal vez poquito para arriba, carnal. ¿Cómo ve? Un poquillo. Casi nada. Un poquito para arriba nada más. Además, aquí quédate, carnal. Ahí está el rascadero aquí. Ahí está el rascadero. ¿Cómo ve así? ¿Ya movió? Ahí se ve ya. Le puse una casita pequeñita. Nomás abajo para que suba. Mira, puro chingadazo. Ay, quedó puro chingadazo, compa. Miren. Entonces. Le pechoramos next. Next. Deployment complete. Terminado. Y ahí estamos, compa. ¿Eh? Esa es la nueva. La nueva H-Pro 2. Con el sistema en vivo. Estamos, compa. Vámonos, ¿por qué? Echamos mieditos, ¿qué ven? Compas, por último. No, hijo, sí, ya quebró la rama. La que, la que estaba. Hijo de la chingada, de veras. Ya la quebró. De veras, vale. La ramita, aquí está, era. La quebró. Estaba acá arriba colgada y la quebró. Vamos a echarle. Gelecita, puta madre. Gelecita de la Black Widow. ¿Eh? A ver. A ver. Mira. Vamos a echarle gel Black Widow. Esta es especialmente para venado macho aquí en Florida. Vamos a echarle aquí abajo una gotita. Este. Esta, con eso, para que vuela machín. Esto también. ¿Eh? Black Widow 3X, compa. Ay, nomás para que cheque. Este es de venado real, ¿eh? Orine real. Ahí está. Vámonos. Porque si es el venado que pienso, luego les platico. Porque hay pájaros en el hambre. Porque hay pájaros en el hambre.